En este videotutorial aprenderemos cómo podemos insertar comentarios en nuestro documento. Para insertar un comentario debemos seleccionar la palabra o frase a comentar. Vamos a la pestaña Revisar y hacemos clic en Nuevo comentario. Aparece el globo del comentario con una línea continua enlazada a la palabra. Redactamos el comentario y hacemos clic fuera del comentario. Podemos hacer algunas modificaciones en el globo del comentario haciendo clic aquí. En esta sección podemos hacer algunos cambios sobre el globo. Podemos modificar el ancho del globo, quitar la línea discontinua de conexión con el texto y aquí podemos apreciar los cambios. Con el comentario seleccionado podemos presionar este botón para eliminarlo. También podemos ocultar los comentarios. Hemos aprendido cómo insertar comentarios en nuestro documento. Escribete al canal. ¡Adiós! 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 Gracias.